Muy buenas gente, yo soy Lonsentinel y os traigo este vídeo para mostraros las localizaciones de las pistas de los Higos de Danu, que se trata de la nueva orden a la que tenemos que destruir en el DLC de los druidas. Antes de continuar con el vídeo les debo avisar de que al grabar las localizaciones ya tenía el conjunto eliminado, por lo que en lugar de verme recoger las pistas, me verán disparar una flecha en el lugar exacto en el que se encuentran dichas pistas. Gracias por ver el vídeo. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.